y como les decía muchachos aquí no se les miente en este canal aquí sólo pescadores selectivos que saben de la pesca son hombres de callos con el callo ahí de las cañas asesinas sacando uno tras otro y otro y otro y otro que no se da basto esas puras puras jumbos puras seleccionadas muchachos ahí al 120 no 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 que 120 ni que la chingada acá puro pinche nada por ahí puta madre como cuarta y media mejor de puta como cuarta y media por agranda me y ahí aquí pedimos derecho de autor para que no nos hagan una demanda aquí con el amigo álvaro para grabarles su vídeo eso es todo con eso es todo creo que es una indirecta no se toman como lo tomen pero se les hace la invitación es todo muchacho al 100 esa cubeta ya está llena puta madre ya nos tiene a dónde ya escarbaron ahí este la arena para echarlos en el pozo de una vez para ponerle leña leña de pirula y saludos amigo martín el terror de las cañas asesinas y